El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 3 de noviembre, Salmo 147. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios, ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendigamos al Señor nuestro Dios.